Juan Quirós es una leyenda de nuestro golf. Profesional, desde hace más de 30 años, fue jugador del Tour Europeo. Posteriormente se concentró en el Peugeot Loewe Tour, donde firmó 7 victorias y 2 órdenes de mérito. Actualmente vive su mejor momento como golfista en el circuito seniors europeo. En 2006 logró una victoria y 6 top 10. La segunda victoria llegó el año pasado junto con 2 segundos puestos. Además de su gran golf, el buen humor y una alegría contagiosa son las notas más características de su personalidad. Bueno, yo empecé a jugar golf por necesidad de mis padres, no por otra cosa. A mí, como a todos los niños de mi edad y pequeñillos con 11 o 12 años, ¿por qué te gustaba el fútbol? Rompé zapatos y las racañetas de tu madre. Pero, bueno, por una lesión en el fútbol tuve que dejarlo y le prometí a mi padre que no jugaría más al fútbol. Y me dediqué al golf y, bendita sea la hora que lo hice, ¿no? Porque no me arrepiento de nada, al revés. Me alegro de que aquel que me partió la crávícula, pues me la partiera. Porque me vino muy bien para coger el deporte del golf. Bueno, yo te puedo decir que todas las victorias me han gustado, ¿no? No tengo ninguna en especial, pero, bueno, está el Campeonato de España de la PSG, que es una ilusión grande porque había mucha gente, ¿no? Pero también las dos que he tenido en el Senior Tour, tanto en Francia como en Suiza, pues son ilusiones que te hacen en la vida, ¿no? Y, bueno, está un poco tu carrera deportiva ya viniendo hacia abajo y te encuentras con dos victorias, ¿no? Pues mira, una cada año. Pues eso te hace muchísima ilusión. Pero, vamos, todas las victorias son importantes en mi vida. Bueno, sí, yo recuerdo que en un pro-an en la quinta, pues hice 58 golpes. Pero, vamos, recientemente, cuando gané en Suiza en Barragaz, por ejemplo, pues hice una vuelta de 61 golpes. Porque eso en un torneo es más difícil hacerse en un torneo que la 58 que hice en la quinta, ¿no? No, sin ello, menospreciar las vueltas esas. También tuve una racha muy buena de hacer 61 golpes también hice en la duquesa. Y, bueno, y menos 10 también hice en los naranjos. Fue una racha que tuve ahí de 5, 6, 2, 2 manillas tuve que hice de esas vueltas. Pero, vamos, para mí la mejor, yo creo, y la más baja en un torneo que recuerdo es 61 golpes en Barragaz en Suiza. Bueno, eso es la verdad que se suelen olvidar. Pero, vamos, también tengo por reciente que el año pasado en el British Open en Inglaterra, en Escocia, pues iba entre los 15 primeros, iba el primer día y el segundo día, pues hice, no sé si fueron 84, 85 y me costó, pues no pasar el corte, ¿no? Esas son vueltas que la puedes recordar porque, pero normalmente no se suele recordar las malas vueltas. Bueno, a mí como buen andaluz, buen español y buen andaluz, el pescadito frito, ¿no? Eso no hay, no hay que dudarlo, vamos, para mí el pescado frito, me gusta, pero realmente, en realidad, lo que más me gusta es el arroz, me gusta muchísimo, en todas las formas del arroz, para mí es una pasión. Bueno, yo para mí lo que más me gusta después de jugar al golf, veo televisión, leer, no, desgraciadamente no leo lo que me gustaría leer, porque no sé, no sé si es porque no tengo tiempo o porque, o a veces por lo de jana, ¿no? Pero, vamos, últimamente ya te puedo decir que estoy leyendo, cada vez estoy leyendo más libros y le estoy cogiendo más, me está gustando más, ¿no? Pero para mí cuando no estoy jugando al golf o tengo semanas de vacaciones o algo, lo que más me gusta es la pesca, es lo que más me relaja y lo que intento hacer cada vez que puedo. Cuando dejo de jugar una semana, si puedo ir un par de días a pescar en barco, que es lo que más me relajo, me voy, me puedo quedar todo el día en el mar sin problemas y sin comer, me da igual, pero me relaja muchísimo. En realidad, de todos los jugadores españoles, ¿no? No voy a mentar a nadie más, porque, bueno, Pachemo, La Sábal, está Sergio García actualmente, ese que son todos, Rivero, Piñero, son jugadores que ves que son, dices, son nada, no, nada, no, son jugadores que han hecho muchísimo, ¿no? Y si hablamos de Severiano, no vamos a descubrir a nadie lo que es Severiano, ¿no? Además, fíjate, un hombre que cambió hasta la regla de gol en Estados Unidos para que él pudiese jugar, es decir, que ese ha sido un número uno, ¿no? Dentro de todo, pues, tengo mis preferencias o mi ídolo, bueno, mi clau, si es que siempre estamos con los mismos, ¿no? Pero para mí, el swing que más me gusta, para mí, ha sido Marco Mira y Ritigusen, para mí son los swings que más me gustan, ¿no? Y los cuales, bueno, Marco Mira ya, pues, casi seis años ya, ¿no? Y Ritigusen todavía es muy joven, pero son swings que me gustan muchísimo. Con mi mujer, jajaja, broma, broma, broma. Con un jugador de golf, bueno, profesionales, tengo muchísimos que me gustaría jugar con ellos, ¿no? Bueno, ahora he tenido la suerte de que he jugado a uno del circuito Champions Tour en América y te encuentras con unos ídolos ahí que veas unas personalidades dentro del mundo profesional que dices, bueno, bueno, bueno. Es decir, yo estoy aquí con esta gente, pues, sí, me gustaría, con cualquiera de ellos no me importaría jugar 18 años. Gary Player, Leitri Viño. Con Leitri Viño, fíjate, yo creo que con Leitri Viño sería con el que más ilusión me gustaría jugar a 18 hoyos. Bueno, porque es una persona muy dichacharrera, habla mucho y va conmigo con esa persona también. La verdad es que lo que pasa es que dentro de eso tienes que tener tu pareja que sepa comprenderte y entenderte tu forma de ser y saber que es la vida nuestra. O sea, no es concretamente la mía sola que estoy viajando y sabe que llevo y paso muchas horas solo, ¿no? Sino que yo también sé y comprendo positivamente que ella también está sola. Y entonces ahí está el tío de la cuestión. Cuando tú vienes mal, de que a lo mejor has jugado mal un torneo o un par de torneos, o lo que sea, vienes mal a la casa, que esté tu pareja, tu media naranja ahí y diga, no importa, cariño, no pasa absolutamente nada. Para adelante, que aquí y apoyarte, apoyarte en ella. Eso es lo más importante. Evidentemente, claro, pasar muchas horas solo y echarte menos a tu familia. Y cuando son mayores, también, ¿no? Pero cuando son pequeñitos, bueno, eso que te llegue y te diga, ¡Ay, papi! Y se venga tu hijo a tus brazos o tu hija a tus brazos y te diga papá y te abraza y te diga un beso, eso no está pagado por nada. Es muy difícil y es muy difícil estar por ahí tanto tiempo sin verlos a ellos, ¿no? ¿Mi mejor virtud? Bueno, yo creo que yo soy muy sincero en las cosas. ¿Mi peor defecto? Si los tengo, no los conozco. Bueno, quizás, pues, no sé, que a veces, pues, soy un poco, digamos, no sé exactamente la palabra como decirte, pero no soy, soy un poco negativo a veces, ¿no? Y quizás eso, pues, a lo mejor me ha perjudicado mi vida. A mí me gustaría que me recordaran como una buena persona y lo demás, para mí, el dinero es importante porque se necesita para vivir, pero no es todo en la vida. Para mí, la personalidad de una persona y que te recuerde como una gran persona, como una buena gente, para mí eso está recompensado y me podría ir a vivir tranquilo a la otra vida. Bueno, yo le daría que fuese honrado y la honrade conlleva a que seas un currante dentro de ti de práctica y en todo. Es decir, un jugador puede tener mejor o peor swing, pero si es currante, curra y trabaja como debe trabajar. Eso sin trabajar no te llegan los éxitos. Los éxitos te llegan trabajando, trabajando y trabajando. Y esa es la palabra y el consejo que yo le doy a la juventud, ¿no? Que con trabajo, más tarde o más temprano, los éxitos le llegarán. Pero si no trabajan, es muy difícil que los éxitos lleguen. Eso es como el que quiere que le toque la lotería y no juega nunca ni mete la lotería. Es imposible que le toque, ¿no? Pues en el gol es igual. Si no practicas y no juegas, pues es muy difícil que los éxitos lleguen por decirte imposible.